Yo te doy la vida, oh Señor, yo te doy la vida, oh Señor, transformarás el poder, por la Tua gloria, transformarás el poder, en la Tua vida, oh Señor, transformarás el poder, por la Tua gloria, transformarás el poder, oh Señor, transformarás el poder, por la Tua gloria, transformarás el poder, en la Tua vida, oh Señor, transformarás el poder, ¡Gracias por ver el video!